para este litro de agua de tuna vamos a necesitar los siguientes ingredientes vamos a ocupar siete piezas de tuna verde y además tres piezas de limón si les gusta un poquito más acidito pueden colocarle una pieza más y en total van a ser cuatro el endulzante es al gusto pueden utilizar algún edulcorante o azúcar de mesa normal ya es a su preferencia amigos es de tener todos los ingredientes amigos vamos a ir a una licuadora o a una procesadora lo que más se les facilita a ustedes y vamos a añadir todos nuestros ingredientes las siete piezas de tuna vamos a exprimir muy bien nuestros limones y vamos a colocar el edulcorante o el azúcar de nuestra preferencia ya recuerden que pueden usar stevia pueden utilizar mon fruit pueden utilizar que azúcar de caña o pueden utilizar algún otro endulzante de su preferencia a mí me gusta utilizar para lo que son todas las aguas de mesa lo que es el stevia en polvo la hoja de stevia molida así que para utilizar este stevia les paso este tip hay que ser muy precavidos a la hora de utilizarlo ya que es un poco fuerte así que yo sólo coloque media cucharadita y hay que sustituir por el de su preferencia ya que tenemos todo esto amigos vamos a para ocupar en este litro de agua vamos a ocupar sólo una taza para moler todos nuestros ingredientes llevamos a la licuadora y molemos muy bien amigos por los huesitos no se preocupen amiguitos ahorita vamos a tener que moler muy bien y que todos los ingredientes se mezclen perfectamente ya después de que tengamos todo bien molido y que dejemos por unos 30 o 40 segundos nuestros ingredientes o que ustedes vean que su licuadora ya porque ahora las licuadores ya son muy avanzadas vamos a pasar todo esto por un colador porque hay muchas personas no les gustan los huesitos o les gusta colar sus aguas para que no tengan toda esta fibra de la de la fruta y que sea un poco más soluble esta agua así que ya después de que pasaron su agua por el colador vamos a añadir las otras tres tazas de agua y vamos a mover muy bien ya si le hace falta azúcar amigos recuerden estar colocándole poco a poco hasta tener el dulzor de su preferencia ya después colocamos tres rodajitas de un limón amigos a mí me gusta que tengan esta consistencia y que tenga este saborcito y en un tarrito amigos a mí me gusta para servirlo tres o cuatro hielitos colocamos nuestra agua de tuna y a disfrutar acompañada de una buena comida ya sea algún platillo que les guste y en este mes patrio súper recomendado aquellas recetas mexicanas recuerden suscribirse activar la campanita y dejarme todos sus comentarios acerca de este vídeo amigos que los estaré leyendo recuerden que mi nombre es oscar y nos vemos en el próximo vídeo de proteín lo Gracias por ver el video.